Hoy quiero compartir contigo una perspectiva que podría cambiar la forma en que ves la intervención divina en nuestras vidas. En el mundo espiritual, no hay términos medios, lo que sucede está bajo la influencia de lo angelical o lo demoníaco. Este concepto, aunque complejo, es crucial para los creyentes, y deseo profundamente que más cristianos lo comprendan, ya sea a través de la revelación directa o de la interpretación de las Escrituras. Voy a enfocarme en la labor que desempeñan los ángeles en la vida de los creyentes. Mi objetivo es, que al final de este mensaje, hayas aprendido cómo activar la presencia y ayuda de tus ángeles. Es fundamental reconocer que Dios no actúa en el mundo humano, sin la participación de los ángeles. Según Hebreos 1 a 14, los ángeles son espíritus enviados para servir, lo que subraya su papel indispensable en la ejecución del plan divino. Frecuentemente escuchamos que detrás de cada éxito, prosperidad o incluso aflicción, hay una fuerza espiritual actuando. Esto es una verdad que se aplica tanto a los ángeles como a los demonios. Por lo tanto, entender esta dinámica es esencial para discernir las influencias espirituales en nuestras vidas, y cómo podemos colaborar con los ángeles para avanzar hacia nuestro propósito divino. Hoy quiero abordar un tema fascinante y profundo, la transformación de los ángeles en demonios, un concepto clave en la interpretación bíblica, especialmente en lo que respecta al libro de Apocalipsis, capítulo 12, a partir del versículo 7. La Biblia nos narra un evento trascendental, una guerra celestial. En este relato, Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás, quien no estaba solo, ya que contaba con sus propios ángeles. Este detalle es crucial para comprender la dinámica celestial y su impacto en la creación. Este conflicto no tuvo lugar en la Tierra, sino en el cielo, lo que indica que ocurrió después de la creación del cielo y la Tierra en Génesis 1 a 1. Esta guerra celestial, donde Miguel emerge victorioso, y Satanás es derrotado y expulsado del cielo, revela un cambio fundamental en la naturaleza de los ángeles rebeldes. La luz divina, que es lo que define a un ángel, les fue retirada. Sin esta luz, un ángel deja de serlo y se convierte en un demonio. Así, cuando hablamos de demonios, nos referimos a estos ángeles caídos a quienes Dios les ha quitado su luz y gloria. Este concepto subraya la importancia de la luz divina, en la identidad de los ángeles y como su pérdida transforma su esencia, convirtiéndolos en lo que conocemos como demonios. Este pasaje bíblico no solo nos habla de una batalla espiritual, sino también de la naturaleza cambiante de los seres celestiales, en función de su relación con la luz divina. La narrativa bíblica de la creación, especialmente en Génesis 1, nos presenta un escenario fascinante sobre el estado original de la Tierra y el cielo. Al sumergirnos en estos textos, encontramos afirmaciones profundas sobre la perfección inherente a la creación de Dios. Desde el principio, se establece que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, surge una aparente contradicción con el versículo que sigue, donde se describe a la tierra como sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este contraste ha llevado a muchos a cuestionar, ¿cómo puede ser que una creación de Dios, inherentemente perfecta, se describa en un estado de caos? La clave para entender este enigma, radica en la interpretación y en profundizar en las Escrituras. Eclesiastes 3 nos dice que todo lo que Dios crea es perfecto en su tiempo, reforzando la idea de que la perfección, es una cualidad intrínseca de la obra divina. Por lo tanto, si consideramos que tanto el cielo como la tierra, fueron creados en un estado de perfección, la descripción de la tierra como sin forma y vacía sugiere una intervención externa, un acto de perturbación que alteró el estado original de la creación. Esta interpretación abre la puerta a la teoría de que la caída de Satanás, un evento de gran magnitud espiritual, tuvo repercusiones físicas en la creación, específicamente en la tierra. Esta perspectiva ofrece una explicación coherente a la pregunta, de por qué la Biblia describe a la tierra en un estado caótico. No se debe a una imperfección en el acto creativo de Dios, sino más bien a una interferencia en la creación, posiblemente vinculada a la rebelión de Satanás y su caída del cielo. Este enfoque no sólo armoniza los relatos bíblicos de la creación, sino que también subraya la soberanía y perfección de Dios, incluso frente a la rebelión y el caos. En el tejido de la historia espiritual, según se relata en las escrituras, encontramos un momento crítico, la caída de Lucifer del cielo. Este evento, descrito en Ezequiel 28, marca el inicio de una transformación profunda, tanto para Lucifer como para la creación misma. Originalmente, Lucifer era el portador de luz, un ser envuelto en la luminosidad divina. Sin embargo, al ser expulsado del cielo, perdió esa luz divina, dando paso a que las tinieblas lo envolvieran. Este cambio fundamental es lo que le otorga el título de príncipe de las tinieblas. La llegada de Lucifer a la tierra, acompañado de ángeles caídos, trajo consigo una alteración profunda del orden creado por Dios. La tierra, que había sido modelada por la mano divina, se encontró sumida en el caos y la oscuridad, reflejando el nuevo señorío de Satanás sobre ella. Esta nueva realidad es la que nos presenta las Escrituras, al hablar de los gobernantes de las tinieblas. Frente a esta oscuridad, Dios proclama hágase la luz, un acto que no sólo disipa la oscuridad física, sino que también simboliza la victoria de la luz, sobre las tinieblas espirituales. El Evangelio de Juan nos recuerda que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han comprendido, subrayando la incapacidad de la oscuridad para sobreponerse a la luz divina. Es fundamental reconocer que en el ámbito espiritual, no existen zonas grises, las influencias sobre nuestras vidas son o bien angélicas o demoníacas. Los demonios, como ángeles caídos, buscan desviar las vidas de su propósito divino. En contraste, los ángeles son mensajeros y servidores de Dios, dedicados a guiar y proteger a los creyentes. Esta dualidad subraya que detrás de cada aspecto de nuestra existencia hay una influencia espiritual, ya sea para nuestra edificación o nuestra destrucción. Por tanto, entender esta dinámica es crucial para discernir las fuerzas en juego en nuestras vidas. La vida de una persona no se desvía de su curso sin razón, detrás de cada situación hay una influencia, ya sea para el bien o para el mal. Reconocer esto es el primer paso para navegar la complejidad de nuestra existencia espiritual, eligiendo conscientemente alinearnos con la luz y rechazar las tinieblas. En el entramado espiritual que rige nuestro mundo, enfrentamos desafíos que van más allá de nuestra capacidad humana, donde los ángeles caídos, también conocidos como demonios, juegan un papel adverso en nuestras vidas. Este escenario requiere de nosotros, no sólo confianza en Dios para superar obstáculos, sino también un entendimiento profundo sobre el papel de los ángeles en nuestra existencia y cómo podemos invocar su ayuda para combatir estas influencias negativas. Es crucial reconocer que detrás de cada adversidad hay una fuerza espiritual en juego, específicamente un demonio en muchos casos. Durante el conflicto celestial, no fue Dios directamente quien combatió a los ángeles rebeldes, sino el arcángel Miguel, quien actúa como un defensor celestial, junto con su legión, enfrentando y expulsando a aquellos ángeles, que se convirtieron en demonios tras su derrota. Este precedente celestial nos enseña una lección vital. En la tierra, también se requiere de la intervención angélica para enfrentar a los ángeles caídos. Los ángeles tienen roles fundamentales en nuestras vidas, incluyendo la provisión, protección y guía. Este conocimiento es esencial para comprender cómo operan estas fuerzas espirituales y cómo podemos alinearlas a nuestro favor. Un ejemplo bíblico de la importancia de los ángeles en la protección espiritual se encuentra en el relato de Adán y Eva. Tras su expulsión del Edén, Dios colocó a un querubín para guardar la entrada al jardín, demostrando que incluso en actos de juicio, la misericordia y la protección divina se manifiestan a través de la presencia angélica. La elección de un querubín, en lugar de otros tipos de ángeles como serafines o tronos, subraya la diversidad y especialización dentro del reino angélico. Cada tipo de ángel tiene un propósito y función específicos, lo que refleja la complejidad y riqueza de la creación divina. Entender y aceptar la intervención angélica en nuestras vidas, nos equipa mejor para enfrentar las adversidades espirituales. No se trata sólo de confiar en Dios para el triunfo, sino también de comprender cómo desplegar efectivamente el ministerio de los ángeles a nuestro favor. Este conocimiento nos permite navegar los desafíos de la vida con una perspectiva espiritual enriquecida, conscientes de que no estamos solos en nuestras luchas y que contamos con aliados celestiales poderosos dispuestos a asistirnos. La colocación de un querubín para guardar la entrada al jardín del Edén tras la caída de Adán y Eva, es un acto profundamente simbólico y estratégico por parte de Dios. La elección de un querubín en lugar de otro tipo de ángel no fue arbitraria. Según lo revelado en Ezequiel, Lucifer antes de su caída, era un querubín. Esto significa que su acceso al Edén y su influencia sobre la creación era significativa. Al colocar un querubín para guardar el jardín, Dios estaba asegurando que sólo un ser de igual rango y poder podría contrarrestar la influencia de Lucifer, ahora convertido en Satanás, impidiendo así su reingreso. Esta decisión divina resalta la existencia de jerarquías y rangos dentro del reino espiritual, tanto angélico como demoníaco. La batalla entre ángeles y demonios, por tanto, se libra en un plano donde el rango importa, y se requiere un poder equivalente para enfrentar y superar al adversario. En el ámbito espiritual, no cualquier ángel puede enfrentarse a cualquier demonio, la confrontación depende del nivel o rango de cada uno. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran la interacción entre humanos y ángeles, demostrando la importancia del ministerio angélico, en la historia de la salvación y la vida de los creyentes. Figuras bíblicas como Abraham, el sirviente de Abraham, Jacob, David, Isaías y Ezequiel, todos tuvieron encuentros con ángeles, lo que subraya la acción continua de Dios a través de sus mensajeros celestiales en la historia humana. En el Nuevo Testamento, este ministerio angélico se hace aún más evidente. María, la madre de Jesús, recibe la noticia de su concepción milagrosa a través de un ángel. José recibe confirmación y guía de un ángel. Jesús mismo es asistido por ángeles después de su ayuno en el desierto. Las mujeres que visitan la tumba de Jesús, Pablo durante su viaje a Roma, Pedro encarcelado, y Juan al recibir la revelación, todos experimentan la intervención de ángeles en momentos críticos, demostrando que el ministerio de los ángeles es una constante en la interacción divina con la humanidad. Estas narrativas bíblicas no sólo confirman la presencia activa de los ángeles en el mundo, sino que también enfatizan la importancia de entender y reconocer su papel en el plan divino. Los ángeles, como mensajeros y ejecutores de la voluntad de Dios, juegan roles cruciales en la protección, guía y revelación a la humanidad, subrayando la complejidad y riqueza de la creación divina y su interacción continua con el mundo. Dios siempre involucra a los ángeles en sus obras en el mundo terrenal. Desde el momento en que nacemos hasta el día en que dejamos este mundo, los ángeles juegan un papel crucial en nuestras vidas. Según Mateo 18.10, cuando llegamos a este mundo, lo hacemos acompañados de ángeles, conocidos comúnmente como ángeles guardianes. Y cuando es nuestro momento de partir, no nos dirigimos solos al cielo, ángeles nos transportan, tal como se narra en Lucas 16.22. Este conocimiento sobre la obra de los ángeles en nuestras vidas debería ser una comprensión común y aceptada entre los creyentes. Los ángeles, enviados por Dios, están aquí para guiarnos, protegernos y llevar a cabo la voluntad divina. Reconocer y aceptar su presencia activa en nuestro mundo no debería sorprendernos, sino más bien, ser una parte normal y esperada de nuestra fe y experiencia espiritual. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, nos sumergimos en un entorno repleto de ángeles, tal como se describe en Hebreos 12.22-25. Este pasaje nos revela que hemos llegado a un lugar espiritualmente vibrante, el monte Sion, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, habitada por incontables ángeles. Aquí, no se nos dice que estamos en marcha hacia Sion, sino que ya estamos allí, lo que confirma la presencia constante de ángeles en nuestras vidas. Esta realidad no es una promesa futura, sino un hecho actual. Por lo tanto, experimentar encuentros con ángeles, o incluso soñar con ellos debería ser algo común para nosotros. Imagina caminar por la calle y tropezar con un ángel, pidiéndole disculpas como si fuera una persona más. Esto subraya la densidad de su presencia en nuestro entorno espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, a menudo pensamos en nosotros luchando contra las fuerzas demoníacas. Sin embargo, la verdadera batalla es entre ángeles y demonios, y nuestras oraciones fortalecen a los ángeles en esta lucha. Los ángeles no actúan por capricho, se mueven y realizan milagros en respuesta a la palabra de Dios. Nuestras oraciones se elevan a Dios, y Él, a su vez, envía ángeles para actuar en nuestro favor. Cada vez que oramos, hay un ángel asignado para responder a nuestras necesidades específicas, ya sea provisión, protección, o cualquier otro milagro por el que estemos orando. La protección es uno de los roles más destacados de los ángeles en nuestras vidas. Contrario a lo que algunos puedan pensar, no son amuletos ni prácticas supersticiosas las que nos protegen, sino los ángeles enviados por Dios. Es crucial, entonces, reconocer y valorar la función protectora de los ángeles. Quienes aún dudan, o no comprenden completamente este concepto, deben considerar la evidencia bíblica y las implicaciones de la protección angélica en nuestras vidas diarias. Esta narrativa no sólo subraya la importancia de la oración continua y ferviente, sino que también nos recuerda el papel activo de los ángeles, como mensajeros y protectores designados por Dios. La historia de Pedro es un testimonio del poder de la oración y de cómo Dios responde a nuestras súplicas, liberando a sus ángeles para asistirnos, protegernos y guiar nuestros pasos según su voluntad divina. ¡Gracias!